Olvídate de todo, menos de mí. Y vete a donde quieras, te voy a llevar en ti, que al fin de tu cariño comprenderás mis maldades, sabiendo que nacimos para morir, Olvídate de todo, menos de mí. Por fin de tu cariño arrancarán de tu alma los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí. El tiempo seguirá su marcha interminable, quién sabe a dónde va, quién sabe a dónde acabe. Y yo te buscaré por cielos y por mares, rompiendo mi destino por amor y iguales. Olvídate de todo, menos de mí. Olvídate de todo, menos de mí. Menos de mí